¿Qué haces aquí? ¡Es el baño de profesores! Debería matarte, ¿lo oyes? Debería matarte. ¡Suéltame! Me estás matando, Iruca. Me estás matando, ¿no lo ves? ¿No lo ves que me estás matando, hijo de la gran puta? ¿No lo ves que me estás matando? ¿Eh? Joder, por favor. Vamos a hablar como personas. ¡Somos normales, tú y yo! ¿Qué tenemos de normal tú y yo? ¿Eh? ¡No me toques! ¡No me toques! Vale, 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 vale. Perdón. Vale, vale. Diego. Por favor. Ven aquí. Por favor. Párate. Va a estar todo bien. ¿Vale? No puedes estar aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vámonos. Diego, por favor. No, 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 no. Ven, ven, ven. Diego. Por favor. Mírame. Va a estar todo bien. Mírame. No, no, na. No, 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 no. ti amo. Gracias.